¡Suscríbete al canal! Ya vamos a ver este No, se ve mamonzón, ¿no? Bueno, o sea Hasta ahora no se ha He tenido un Fembride así recio Vámonos Afortunadamente Bueno, pues se ve Bueno, se ve obviamente como en el PC Pero pues No se ve tan mal, se ve como O sea, tampoco se ve impresionante Y tampoco se ve como en Call of Duty Se ve como cualquier otro Juego de Xbox o 60 Lo que sí está cabrón es el gameplay La, la, la La, la, la La, la La, la, la Creo que este mapa me gusta más Creo No, este pendejo es mío ¡Aaah! ¿Qué pedo? ¿Dónde me abusan? Ah, es que el marica está abajo ¿O no? ¿No está abajo? No veo nada ¿Estamos todos o qué? Sí, estamos todos Bueno, al menos Verga, dos minutos No tengo dos minutos No mames ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Verga! Se lo violaron ¡Dale, güey! Bien Bien ¿Con qué jets? No sé qué me ponen el titán No hay pedo A huevo ¡Ah, chica! ¿Cómo me mató? Bueno, ya vamos a empezar Con las mamadas No hay pedo No hay pedo No hay pedo Me atoré Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¡Verga! No, pues sí, no mames Me aventaron al estúpido ¿Qué les parece Si llamo a mi titán Aumentarlo tantito Ah, ya lo llamo a un güey Vámonos Ah, sé poca madre, güey ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso, demonios! ¿Dónde están los putos? Que hay un putín aquí arriba ¿Es enemigo? Sí, es enemigo ¡Ah, es gordo, carnal! ¡Ah, puto! No, sí, se van a ir a monstruos Contrarse, güey No, sí Esos switches pasados De verga, güey ¡Oh, fuck! ¡La verga! ¡Ah, sí, güey! Fue como vargas y tales Pues no mames ¿De dónde, güey? Ojalá los piso a todos ¡Qué poca madre! ¡Mueran, perras! ¿No me hace morir ese pendejo? ¡Deja de apuntarme Con tu mierda esa! Haz un robotcito ¡Decubre las espadas, bro! ¡Oh, yeah! A ver, compre, compre, carnal A ver ¡Quítense, gordos! ¡Ah, este güey no sé ni qué pedo Con el titán! ¡Verga, verga, 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 verga! ¡Nada, me asusté intentando Con el titán que... No sé ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! Ya tuve que salir de huevo ¡Maldita sea! ¡Maldito titán gordo! ¡Muere, perra! ¡Corre, corre, 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 corre! Porque está armando la gorda allá abajo ¡No! Está armando bien culero Allá abajo, güey ¡Ah! ¡No mames! ¡Un chispo de las gordas! ¡A la verga! ¡Corre, corre, 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 corre Tengo un pendejo atrás, ¿verdad? ¡Vale, verga, corre! ¡Vale, verga! El pinche este... Radar está roto igual que al de Battlefield Bueno Eso y que no lo sé leer todavía ¡No, no había nadie ahí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Centos segundos! Están rompiendo en la madre aquí, ¿verdad? ¡Sí, a huevo! ¡Verga! ¿Dónde, puto vas, verga? Bueno Pero... Pero me lo chingué Quería huir el maricón Pero no lo logró el cabrón No pensé que se... Pensé que este huyera enemigo ¡A huevo! Ya soy... Ya soy nivel 3, gente Estoy subiendo como pinche fucking Spurma, carnalitos ¡Ay, shit! Me morí No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo ¡A huevo! Ven a mí, titán, montas ¡Uy, güey! Por ahí putos aquí ¡Cámara! ¡Vámonos! ¡Woooh! Aunque tengo que mentirlo Que cuando lo vi en PC Cuando... Este... Se veía mucho más cabrón ¡Qué pedo con esas madrecitas! ¡A la verga! ¡Nada! Nada si está... Está... Chingón O sea, está... Chido Supongo yo que... A ver, ¿te ves mío? No Supongo yo que... Que en Xbox One Se veía más chingón Me mataré Recarga rápido ¡Verga! ¡Ya! ¡Me quiero salir! ¡Me quiero salir! ¡No mames! Ah, no Todavía no Pensé que ya... Pensé que ya me iba a petar Pero no Ahí voy ¡Ah! ¡Putin! ¿Eh? Estás chavo, carnal Maldita sea No mames Se me acaban las balas Vienen en corto ¡Ya! ¡Varía verga! ¡Uy! ¡A huevo! Pero fíjense que yo Sí me voy a eyectar Porque esto está valiendo pito No mames Esto es eso de poder Se eyectar Con setichihuevo Está bien recio Está pro Ya se fueron Bueno, pues Ganamos la segunda ¡Ah, hay otro! Ganamos la segunda Gente Te está poniendo Bien cabrón Ya eliminé A siete pilotos O sea que son humanos Ya eliminé a un titán No voy tan mal Bueno Voy a decir Ryu Hasta la próxima Si les está gustando El Detanfall En el canal Y bueno Voy a decir Ryu El Detanfall